El Hochi Kompop es un arte marcial nuevo enfocado a la defensa personal para saber cómo utilizar golpes, patadas y técnica en el momento de un ataque o asalto. Hochi Kompop es el resultado de la evolución de las artes marciales, es un arte marcial nuevo que aproximadamente tiene 10, 15 años y ha tomado fundamentos de las principales artes marciales para estructurar un arte marcial muy fuerte de defensa personal. Esta técnica es utilizada en el Ejército de Corea del Sur, fuerzas especiales, policías y cintas negras, aunque también está enfocada a cualquier ciudadano que busque defenderse. Es importante que todos manejen defensa personal, uno no sabe cuándo se va a enfrentar a una situación de riesgo y desafortunadamente a veces nuestras autoridades no tienen la capacidad de solventar todas las situaciones. Actualmente hay dos escuelas, aunque ya se entregaron 10 acreditaciones para la apertura de nuevas escuelas. Primero se les va a dar un certificado de grado, porque ya hicieron su examen y pasaron. Asimismo un documento que los avala como parte de la Federación Mexicana de Hochi Kompop y de la World Hochi Kompop Federation en Corea. Si usted está interesado en aprender esta técnica, la Escuela Central se ubica en Boulevard Valsequillo, número 5908. Con imágenes de Vicente Velásquez, informó para Puebla Noticias, Daniel Caro.